Los problemas de inseguridad que enfrenta Michoacán y el país en general, la crisis económica, la complejidad en las relaciones interpersonales y las exigencias académicas, entre otras, ha originado un serio incremento en suicidios entre la población mexicana, señaló José de Jesús Gutiérrez, jefe del Departamento de Salud de la Universidad de Guadalajara. Uno de los problemas graves que tiene Michoacán, como el resto del país, que es lo de la violencia, eso está impactando de una manera muy significativa. Ha habido un impacto importantísimo en estos últimos años por esto de la violencia en el estilo de vida de los mexicanos, pero no solamente la violencia, la crisis económica. En rueda de prensa dijo que la falta de una ley de salud mental y la aplicación de menos del 2% a la salud mental ha originado que varios estados se haya incrementado el problema de suicidios de manera exponencial. En todo el país, de entrada, no hay una ley federal de salud mental. En los estados, solamente en el Distrito Federal y en Jalisco hay ley de salud mental. Y en Michoacán hay una oportunidad histórica. Urgió la posibilidad de que en Michoacán los diputados se enfoquen a la conformación de la ley en salud mental, pero bien fundamentada, ya que actualmente solo el Distrito Federal y Jalisco cuentan con una y en este último estado el mal funcionamiento ha originado un incremento de hasta el 17% con un registro de 590 suicidios durante el 2014, mientras que Michoacán ha llegado a registrar hasta 140 en un semestre. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.